ah a todos estoy temprano acá en el lab porque tengo que amasar un montón de pan mañana a la mañana voy a cocinar los argentinos a dar una clase acompáñenme y amasen conmigo y la primera es buscar la masa madre que la tengo activa en la heladera como siempre para variar siempre me cuesta lista para trabajar y seguimos con la harina y ahora tengo que calcular la fórmula con la aplicación porcentaje panadero 12 kilos de pan bueno, vamos con la harina y un kilo doscientos de masa madre, miren lo que es esto bastante bien chequeame esta burbuja bien activa a trabajar y no nos olvidemos de la sal ciento cuarenta y pico y ahora sí, contacto ahora sí creo que lo tengo bueno ahora, bancame un segundo vamos a chequear como esta la masa la famosa prueba de la membrana wow esta es la famosa fuerza del gluten acá es cuando se sienten los brazos del panadero listo hora de hacer pliegues que linda que esta la masa hora de laminado de esta no te cansas nunca a fermentar ya es hora de formar los panes listo listo, ya lo tengo se va en el frío y mañana seguimos Gluta Morgana a todos día 2 día de horneada y me voy para la tele a ver como están los pancitos hoy fuera de las pancitas hora de hornear bueno ufff lo que pesa yo creo que el brazo de panadero sale de las ollas y no de estar tanto amasando veinte minutos y abrimos a ver qué pasa hora de abrir vamos con esta primera wow lindo, oh? lindo también acá quedó uno más enganchado pero parecía lindo lindo, mirá este tocó apenas ahí arriba ufff buenísimo que quema vamos a chequear si ya está el color está de peso está súper liviano y a ver la prueba del sonido perfecto bueno lo tenemos afuera acá están las masas madres en el laderita que llevo los panes listos para cargar guantes así que cargo todo en el auto y me voy para la tele ya mismo ya estoy acá ahora a cargar todo la mejor parte llevando un par de cositas y parece un aeropuerto pero no miré la televisión imagínate viajar bueno de hecho viajo con todo esto no podés fallar me parece que era así como funcionaba llegamos ya estamos como viene eso bueno ya bajé las cosas de la heladera las metí en la heladera de verdad esa carne no es mía pero si nadie se da cuenta hago un asado después están las pancitas para hornear a vivo la evolución de las masas día a día tengo vanetones bolsa de horno y bueno ahí vamos mirá que bueno grande Ramón sos un maestro de esto te has transformado te dirías hasta en un gurú de la masa madre por accidente si muchas cosas suceden por accidente espero que no haya muchos accidentes andá para montar la pastel Ramón Garriga para quienes quieren conocer su nombre gracias gracias por venir es el gracias muchas gracias Ramón querido hay algo que es importante acá porque hay mucha gente que durante todo este tiempo te habrá pasado te consulta y te consulta y te consulta yo respondo y respondo y respondo a full ¿cómo arranco? bueno ¿cuál sería el paso cero? el paso cero la masa madre un fermento natural es así levadura casera lo hacemos nosotros mismos mezclando un poco de harina y agua hay otros métodos para hacerla pero lo más clásico es mezclando un poco de harina y agua harina y agua no más nada más harina y agua puede ser cualquier harina yo tengo acá harina blanca harina integral necesitamos un frasco un poco de agua y un poco de harina bien entonces que hago voy a tomar una cucharadita blanca y una integral bueno y le pongo un poquito más de agua ahí está y esto ahora le voy a poner un poco de agua el agua eso que siempre me preguntan tiene que ser de los alpes suizos solo agua de los alpes suizos solo eh solo esa nada podes usar cualquier agua que sea potable agua potable cheque que sea potable o de la canilla donde sea bien entonces le pongo un poquito de agua a ojo ven tiro un chorrito y veo y voy a empezar a mezclar con la cucharita y miro la textura no sé si me están tomando eso estoy haciendo masa madre con el amigo ramón y ahí miro y voy viendo si me queda mira la textura saque justo de una pero si me quedara mira la textura un poco ven si me quedara una papilla pesa una papilla pesa una engrudo no hace falta ¿la textura es la óptima? esta es la textura voy a mostrarla esa es la textura óptima para arrancar y para mantener la masa madre siempre arranque la masa madre y le agrego un poquito de harina y agua y la tapo ¿que hago ahora? ahora la voy a dejar sobre la mesada a temperatura ambiente y ahí viene lo de la temperatura ambiente que la temperatura ambiente ideal tendría que ser unos 25 grados vamos a arrancar al revés voy a arrancar horneando el pan vamos rápido a hacer el primero en la olla tienes que hacerlo rápido básicamente porque no quieres que quiera la temperatura no quiero que quiera temperatura la olla igual la olla retina bastante pero hay que hacerlo rápido este pan lo saqué de la heladera está en frío es medio raro yo al principio cuando empecé a hacer pan también decía pan en frío es una cosa rara pero el frío ayuda primero van a ver algo cuando lo desmolde esto en este estás desmoldando directo en vivo nunca antes visto ahí va mira corto esto ayuda a que el pan se expanda más o menos de la forma que nosotros queremos es como debilitar una zona si nosotros no debilitáramos una zona del pan el pan solo va a encontrar por donde está débil rompe y ahí es cuando le queda un pan que por ahí te rompe por algún lugar va a romper por algún lugar va a romper por eso se va a expandir que vos elijas por donde yo le digo por donde y de esa forma logras que el pan te quede con una forma estética el otro día estaba haciendo en vivo el otro día estaba haciendo en vivo el sistema budín digamos bueno le hago el corte y queda fuego otra vez el corte tiene algún ángulo en particular si medio inclinadito un poquito inclinadito unos 45 grados mas o menos para que te abra y te haga esa orejita este método es súper uy pensé que se quedó pero bueno le habías puesto acá la metálica cuando haces pizza viste rap y no hay que dejarlo mucho tiempo porque siempre pasa de hizo que se te quedó ahí está hay tiempo hay tiempo hay tiempo yo estoy corriendo porque tengo olvidate los tiempos de la tía están hechos para vos es una clase magistral por algo le pusimos ese tipo el vapor asesina o sea que el vapor que no te vaya directo de eso te quema mal abrió hermoso vas a ir abriendo o ahí queda ya abrió yo ahora lo que voy a lograr es simplemente dorrar esto si ahora lo paso acá en vivo ahora lo vamos a ver en la de hierro también a ver como esta si si no ver como esta fijate que él se adelantó no necesito los 20 minutos va va hermoso mas alto todavía si bien eh se chocó mira se nota que chocó la tapa a esa es la base se lo puedo dejar si si lo dejamos la base y es lo que le sirve ese calor de ahí abajo un tipo de ingrediente que no agregue acá es la sal le voy a agregar y por qué por qué hay muchas tortillas pero la primera en realidad la original la original debería ser salarina y agua una hora más o menos apada acá sin amasar y voy a hacer que justamente el tiempo por el milagro justamente de la autólisis mirá mirá esto es el desarrollo del gluten mirá nada que a veces se rompe todavía no terminó de hidratar ya está así es lo mismo bien todo esto sin amasado solo integración de ingredientes y no hice nada solo esperé el tiempo no hay nada estamos por la foto estamos por la foto este adonde te encontramos amigo me encuentran acá en televisión pública en la puerta ahora me encuentran en todas las redes busquen gluten morgan estoy ahí y para chequear que el pan está cocido hay que escuchar un que usó un hueco hermoso bravo los amigos hermano barriga muchas gracias es espectacular esto una maravilla aprendiste a hacerlo de punta a punta nos vamos a hacer un pequeño corte bueno listo misión cumplida nos volvemos para el lap nos vemos lo temo reino a todos bueno vamos al auto rompiendo todo che a que hora es el vuelo? a que portalen esta era? bueno lo bueno es que encima tengo delantal nuevo espectacular espero no haberlo ensuciado nos vemos chau chau